Este viernes 24 de mayo, en el frontis de la Delegación Presidencial de la Provincia de San Antonio, se realizará un servicio de asesoría de la Universidad de Valparaíso. La actividad se llevará a cabo desde las 10 y media hasta las 14 horas. La convocatoria busca acercar los servicios de salud y asesorías alojadas en la Institución de Educación Superior de la región. Quienes se harán parte de esta actividad es la comunidad de la UNCOSAN. Dicho grupo lleva varios días recolectando firmas para apoyar la idea de que el edificio antiguo del hospital, Claudio Vicuña, sea transformado en una sede de la Universidad de Valparaíso. Fue Ernestina Álvarez, vicepresidenta de la UNCOSAN, quien nos entregó más detalles. Mañana viene territorio UV, que es territorio Universidad de Valparaíso, que viene con 23, están aquí a la delegación provincial para la comunidad, para que conozca las carreras que tiene la universidad, que nuestro deseo es que esas mismas carreras o más puedan ser posibles acá en San Antonio, en el antiguo hospital Claudio Vicuña. Una de las realidades de vivir en la provincia de San Antonio es que muchas veces se debe salir del territorio para poder estudiar una carrera profesional, teniendo que emigrar a otras regiones o ciudades. Esta misma realidad es la que buscan combatir con la llegada de un campus universitario a San Antonio. Así lo explicó Pedro Jara, presidente de la Junta de Vecinos Villamar de Chile. El compromiso es de ver de cuando uno tiene hijos o familiares, todo lo que cuesta salir de San Antonio. La gente que quiere educación superior tiene que salir a Santiago, al Paraíso o a otros lados. Eso tiene un tremendo costo, entonces por eso que nosotros estamos viendo si es factible hacer este proyecto, usar la infraestructura que hay del hospital antiguo, parte de ella, para este proyecto es muy bueno. La gente lo ha entendido así y queremos que se haga realidad. Para eso nosotros necesitamos apoyo, como decía nuestra colega, requiriendo firma y lo han firmado mucho, mucha gente. Actualmente la agrupación lleva reunidas 2.000 firmas, las que han ido juntando en diversas instancias sociales. Ubicándose en varios puntos del territorio, han informado a la comunidad sobre este compromiso social con la educación local. De este mismo modo, se invitó a la comunidad a participar de este encuentro informativo. El viernes pasado comenzamos en la feria de Villitalia, reuniendo firmas y en todas las ferias. Y además en las juntas de vecinos, organizaciones, hasta el momento llevamos 2.000 firmas. Pero la idea es reunir 10.000 y ojalá más. ¿El propósito de estas firmas, comentarlo, es para? ¿Apoyo de la comunidad para que este sueño se haga realidad? Porque la universidad está 100% apoyando y ellos tienen el proyecto ya, lo tienen listo. El encuentro de asesoría que realizará la Universidad de Valparaíso se extenderá desde las 10 y media hasta las 14 horas, por lo que si tiene dudas en materias de salud o académicas, puede acercarse al frontis de la delegación presidencial y sumarse a este importante encuentro, en el que además podrá firmar por la iniciativa de tener un campus universitario en San Antonio.